Este cantar es un tema que dice el universitario, pero quiero que corren todos, ¿sí? Esta vez vamos a decir, ya no, ya no, soy un vagabundo, no, los que dicen sí, igual que los rojos, podemos decir, pero los que ya son profesionales, los que ya son empresarios, ahora soy un empresario, puedes decir, claro, claro. Dice, los grandes amigos de El Vivoque de los Celestes, ¿dónde están las chachis celestes? Un saludo para los sobrinos del señor Amadeus y para la señora Reina Romani, un saludo, sí. Para todas las chicas de la parte de adelante, para todas las chicas. ¿Rocque Fácil, dónde está? Eso, la Madreo González. ¿Quién es? Aquí está, Lulis, Odisier. ¡Sí! Couple de retreat ¡Ay, ay, ay! Cuento de la triste Me llamo de los artists Mujer Dame, me llamo de la gente ¿Qué son los говорю? Vamos a irnos, doy. Vamos arriba, atención Bue, ya Bue, ya Bue, ya Bue, ya Bue, ya Bue 2 2 2 2 2 2 2 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 21, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 28, 28, 29, 29, 29, 30, 29, 30, 29, 29. ¡Qué bueno! Yo soy en mi pez y caldo, es como soy un gano Y arriba y arriba y en mi canto, alegría con él Y dice, con mi canto, es como soy un gano Y en los manos, y en los manos, y en los manos, y en los manos ¡Roy! 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 ¡Roy es un mundo que se incoña con la sangria yo puedo cantar yo soy el Talk 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 Si no te voy a intentar con el sol y tu alo Y con el mundo aleja y todo el mundo Y con el mundo solto de ver 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 ¡Arriba! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡No se sona! ¡Arriba gente! Si yo no soy El universo ¡No se escucha! ¡Cantamos todos! Como soy un japonés desarrondizando el reyendo del mundo Como como de luz Si yo no soy el universo ¡Arriba! ¡Ahora estoy sin un raro! ¡Que bueno! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¡Y todos los bolivianos! ¡Ya estamos saltando! ¡Suelta! ¡Arriba gente! ¡Eso! 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 ¡Puedo irnos! ¡Puedo irnos!